Desde las primeras horas de este miércoles, personal de la Dirección de Servicios Públicos y Ecología realizó labores de limpieza en la periferia del malecón tradicional, esto con la finalidad de mantener limpia la playa. El titular de la dependencia, el ingeniero Karim Deep López, informó que durante la limpieza también se realizaron labores para desasolvar el tapón del sargazo de más de 500 metros de largo por 20 metros de ancho y un metro de alto que se formó en uno de los arcos del muelle de chocolate, mismo que impedía el recalde de las algas. El funcionario explicó que los trabajos se iniciaron el martes solo con el personal de la dependencia, limpiando a mano la zona entre el andador de madera y la calle 76, y agregó que desde las 4 de la mañana de este miércoles y con la ayuda de una retroexcavadora y volquetes, ya se ha logrado recolectar 56 toneladas de sargazo hasta el momento. Por su parte, el alcalde Julián Zacarías Curi pidió a la ciudadanía su comprensión y destacó que continuará la recolección en los siguientes días, pero por la madrugada de 3 a 6 de la mañana, dado que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación autorizó las labores de limpieza en este horario. Informó para Grupo Eclipse Televisión, Shomara Padilla. Eclipse, Televisión Digital. ¡Gracias!